Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video. Mi nombre es Jessica para aquellos que no me conocen y en este día quiero hacer unos trasplantes que ya necesitan. Aparte de eso, quiero ponerlas en macetas bonitas y también quiero mostrarles un cactus que me floreció. Quiero mostrarles esa flor y los que están a punto de florecer, que ya tienen su botón bien grandote, eso yo creo que ya mañana ya van a estar floreciendo y pues si a ti te interesa esto y quieres acompañarme, no te vayas. Y bueno, este es el geranio que vamos a estar trasplantando. Se cayó y se rompió la maceta, entonces lo vamos a poner en esto que está aquí. Aquí estoy parada porque no puedo hacer esto sentada de los, está muy alto. Entonces, vamos a poner aquí, mira. Aquí estoy parada, aquí estoy parada, aquí estoy parada. Y ya todo está empezando a florecer. Bien bonito. Mis cactus. Les voy a enseñar cómo está floreciendo uno. Tiene una flor bien bonita de los nuevos que apenas agarré. Ya quiero ver todos mis cactus florecidos. ¿Vece? Y así quedó. Miren qué bonita está ya en su nueva maceta y la vamos a regar. También le vamos a poner un poquito de este abono. Este es el osmocot. Le vamos a poner. Y le vamos a echar poquita agua también. Pero así está este. Vamos a ver el cactus que les digo que me floreció para que vean qué bello. Y los que van a, los otros dos que van a florecer también para que vean cómo va. Pero miren, por ahorita este es uno de los trasplantes de hoy. Y esta rama se le cayó, se le partió. Nomás la voy a poner aquí atrás. Esperando que sí se ve. Ahí está. Vamos a hacer otro trasplante. Aquí en esta vamos a poner este. Que está en una maceta bastante pequeña. Ya necesita trasplante. Entonces lo vamos a trasplantar. Aquí en esta. Aquí en esta. Aquí en esta. Aquí en esta. y también le vamos a estar echando agüita este ionium es lo más verde no se pone de ningún otro color solo verde entonces miren miren que explosión de flores de este cactus miren miren que belleza miren nomás que hermosura miren wow y muy pronto tendremos esta explosión y ahí también así que miren este ya se murió les dura muy poco la flor pero miren que alegría y esta va a florecer de nuevo y ahí viene botón de esa este todavía no quiere ahí también hay botoncito ahí ay pero qué belleza miren nomás wow no sé si alcanzan a distinguir el color pero aquí pues en la cámara no puedo ver si se ve bien pero es un color rosado con unas líneas anaranjaditas el color es súper hermoso rosado como pastel creo que la cámara es más oscuro pero es como un color pastelito ay está hermosa me encantan miren qué sorpresa esta mañana miren miren qué hermosura wow todas se abrieron y todavía tiene más botones pero todas estas se abrieron hoy miren qué bonitas están hermosas y acá miren estas chiquitas también estos cacahuatitos wow miren qué belleza ok miren aquí floreció una de las nuevas que compré y es blanca esta me parece que va a ser blanca pero esos no son blancos no creo que sean blancos porque miren tienen rojo y estos no así es que se me hace que este fue mixto estos todavía estoy esperando que se abran este ya murió miren este va a florecer otra vez así es que nos toca esperar ok ya abrió esta de nuevo miren qué hermosa la flor y aquí tenemos esta que es amarilla esta es de las nuevas que compramos esto es amarillo y aquí abrió otra del blanco miren qué bello miren ya floreció pero me la perdí este es uno de los que me mandó Mayra mira Mayra mira nunca había visto una de estas pero ahí viene otra entonces voy a estar al pendiente miren qué bonita miren esta begonia también miren ya floreció este es el segundo año que me florece esta me la regaló mi amiga Mari está bellísima y miren esto también va a florecer acá tiene otro a ver ahí está ah se desenfocó bueno a ver si lo puedo agarrar ahí está pero miren ya va a florecer este este me lo trajo Ana de Ana's Plants miren este me lo compró mi hija este y es uno de salmón este es el cactus que es más grande más largo este tiene la flor más pequeña miren es más pequeña la flor aquí tiene otros botones y estos van a dar semilla estos son los que tienen semillas o vamos a ver si los plantamos ya que saque la semilla pero ya desafortunadamente pues este es el mismo que uno que ya tengo del color salmón pero bueno ya me lo compró y pues lo vamos a estar trasplantando y poniendo en la colección de los cactus ¡Gracias! Gracias. Gracias.